MOTOCROSS Les quería comunicar que este domingo 12 tenemos la actividad de motocross a nivel provincial y esperamos una cantidad de pilotos importantes de todo el sur mendocino, de Neuquén, de San Juan, de San Luis y tenemos una primicia muy linda porque llegará San Rafael Martín Duplessis, el múltiple campeón argentino y piloto del Dakar, es uno de los mejores rankeados a nivel mundial que estará transitando nuestro circuito circuito totalmente nuevo, circuito que tiene mucha velocidad, saltos de más de 40 metros es un circuito que gracias al municipio se ha logrado extender, se ha logrado hacer nuevas medidas tenemos un complejo muy lindo donde vamos a esperar un marco de público muy importante y estaremos también en nuestro predio, tendremos un avance de lo que es las tribunas para más de 3.600 personas así que bueno, esperamos un domingo lindo, entretenido para la familia, con mucha seguridad en el predio y un alto nivel de pilotos, pilotos que están en el último escalón de los niveles de motocross que transitan el campeonato argentino, así que sería muy importante que todo San Rafael pudiera asistir a esta segunda fecha del MX del Sur, una fecha que se ha instalado acá en San Rafael y está dando una promesa muy linda a nivel deportivo, entonces sería bueno que todos los acompañaran costo de la entrada va a ser de 150 pesos, niños hasta 12 años, un alimento no perecedero para ayudar a todos los comedores que lo estén necesitando en San Rafael siempre hacemos en cada evento, complejo los cinco hermanos, ayuda a los distintos comedores así que bueno, seguimos con la misma política ¡Gracias!